¡Ey! Buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a Skylander Supercharger en otro análisis de figura y vehículo. En esta ocasión pues tenemos a Boxer que ya lo están vendiendo en pack dual, están vendiendo con su vehículo, ¿vale? Y bueno, este es el aspecto de Boxer, muy guapo, otro personaje de Nintendo que como ya sabéis, bueno, las figuras tanto Donkey Kong como Boxer lo puedes usar de Amiibo o de Skylander, ¿vale? Solamente girando la base de abajo de la figura. Bueno, vamos a ver sus estadísticas, vamos a ver sus poderes y vamos a ponerlo a prueba en las arenas de la isla gresca pelea. El aspecto como veis es guapísimo, los ataques que tenemos pues no están nada mal tampoco, aunque ya os digo que ya lo veréis vosotros mismos y terminamos el análisis pues dando mi opinión lógicamente respecto, comparándolo a lo mejor con otros Skylanders. Y como veis ya empezamos a nivel máximo, a nivel 20, empezamos con 890 de vida, ¿vale? Contando que tenemos el vehículo activado nos da más 50 de vida, le hacemos el combo Supercharger, ¿vale? En realidad tendría sin el vehículo o con otro vehículo tendría pues 50 menos, es decir 840, ¿vale? Las habilidades, como veis se vuelve Giga Boxer, ¿eh? El aspecto ya os digo que está muy guapo. Luego no tiene demasiados ataques, podrían haberse lo... Tienen las llamas, cuando se vuelve grande. Vamos a hacerlo pequeño. Podemos enviar... Bueno, el camino que tenemos podemos invocar tuberías, donde invocamos cupas y podemos lanzarlos, son semi perseguidores, ¿eh? Los cupas, van hacia los enemigos, tirándole vida. En la arena básicamente veremos el otro camino contrario. Ahora bueno, vamos a mirar sus poderes, vamos a mirar primero sus estadísticas, ¿vale? Luego miraremos sus poderes. Os enseñaré un poquito el camino que llevamos ahora, pero lo cambiaremos para las arenas, ¿vale? Porque a mí me ha gustado más el otro camino. Pero bueno, hay que enseñarlo todo. Bueno, vamos a empezar con las estadísticas de Bowser, ¿eh? Bowser como Skylander. Vemos, como he dicho, tiene la salud máxima de 890. Sin el vehículo no nos quitaría la bonificación de 50, se nos quedarían 840. Velocidad tiene 35, la verdad es muy lento. Incluso yo diría que tiene menos velocidad que 35, aún me parece demasiado para lo poco ágil que es Bowser. Como ya sabemos, de juegos de Nintendo es bastante más contundente que Veloz en todos sus juegos, ¿vale? Armadura tiene 40, que eso está muy bien. Incluso podemos subir estas estadísticas, ya sabéis que son estadísticas básicas, sin sombreros, sin equiparnos ningún sombrero. Con los sombreros nos podemos aún aumentar estas estadísticas. Es decir, podemos poner más defensa, podemos poner más salud, más velocidad, golpe crítico o poder elemental. Luego vemos poder crítico, golpe crítico tiene 16, no es demasiado, la verdad que como es de fuerza, tampoco hay que ponerle demasiado crítico. Y poder elemental, pues sí que lo tiene bastante elevado, de 51, el poder elemental básico, ¿vale? Sin ningún tipo de mejora. Estas serían las estadísticas de Bowser, la verdad que comparado con Donkey Kong, Donkey Kong tiene 1200 de vida. Se cura a sí mismo pegando golpes y tiene una cantidad de ataques brutales, ¿eh? Pero bueno, de todas maneras, ahora vamos a por el análisis de este y ya lo terminaremos comparando con su otra figura, con la de la otra figura de Nintendo, que sería Donkey Kong. Aparte, lo podéis ver en la lista de reproducciones, podéis ver el análisis de figura, es más, solamente faltan 4 personajes para que salgan en los análisis de figura. Uno es Tiger Happy, Steel Elf, y bueno, también la de los patines. Y uno de los nuevos, que se llama, el de los cuatro brazos, a ver, ¿cómo se llamaba? Lo voy a mirar en el póster porque no me lo sé, me sirve de chuleta, no me lo sé ahora cómo se llamaba. A ver, a ver, en el póster se llama este Trigipet, que sería el cuarto personaje que nos falta por ver de este juego. Y bueno, también su vehículo, ¿eh? Bueno, vamos a pasar a las mejoras, a los ataques. Los ataques que podemos empezar es martillo, machacón, pulsa Y para ablandir tu martillo y atacar enemigos cercanos. Bueno, es de golpe básico, tampoco tiene demasiados movimientos, como habéis podido apreciar. Bueno, la tropa de Koopa pulsa A para invocar un Koopa. Salta sobre los Koopas para lanzarlos por el nivel, ¿vale? Si saltamos como saltaría Mario encima de los Koopas para eliminarlos, pues con esto lanzamos los comparazones. Aquí nos enseñan ya a transformarnos en boxer fundido, pulsa X para convertirnos en un boxer feroz, pulsa Y para hacer los ataques básicos de con las garras feroces y pulsa A para escupir fuego. Aquí una vez transformado nos enseñan que tenemos ataques básicos de cuerpo a cuerpo con garrazo y A para escupir fuego. Bueno, aplastador de conchas, pulsa Y para golpear a un Koopa giratorio cercano que gire más rápido y cause más daño. Koopa rojo, pulsa A para invocar un Koopa rojo. Los Koopas rojos se centran en los enemigos desde su camarazón, es decir, que los persigue. En pocas palabras. Autoridad real, pulsa A para invocar un Koopa y así los Koopas cercanos dejan de girar. El camino que estamos viendo ahora, que es el que no vamos a utilizar en arena, que tampoco está mal, a mí me ha gustado más el de abajo, pero que el de arriba también es totalmente válido. Como digo, es la lástima que no podemos usar los dos caminos cuando queramos. Tenemos que ir cambiándolo en las hadas. Tubería teletransportadora, manténla, dejamos apretada la A para invocar una tubería que te la transporta a tres Koopas. Esto nos va bien porque podemos, al invocar tres Koopas, podemos matarlos, pegarles un golpe a los tres y enviar tres conchas. Tres caparazones al mismo tiempo. Koopas paracaidistas, pulsa A para invocar un Koopa paracaidista, sin dejarlo apretado. Si lo dejamos apretado saldría la tubería, si no lo dejamos apretado saldría un Koopa con alas, que en teoría hace más daño, hace más fuerte. Y Supergiro, Koopa, pulsa A para que los Koopas giratorios cercanos giren más rápido. Ahora puedes hacer que giren dañando aún más a los enemigos. Es decir, que podemos que hará más daño a los enemigos porque girará más rápido y dañará a los enemigos. Y como especial, tenemos huesos fundidos. Huesos fundidos que expulsando X nos convertimos en Boxer fundido. Como veis es un Skylander de elemento fuego. Boxer, Donkey Kong es de elemento de vida y Boxer de fuego. Pulsa X para convertir en Boxer fundido y transformar a los Koopas activos en huesos fundidos que dañan aún más a los enemigos. Es decir, que nuestros Koopas ahora serán los Koopas esqueléticos que veis en pantalla. Ahí en el dibujito. Está bastante gracioso. Y harán más daño. Bueno, y el camino de abajo, que es el que ya veremos en arena. Ya termino de enseñar el de arriba. Es pulsa Y tres veces para ejecutar un golpe de lava masivo. Como veis, pegaremos un golpe contra el suelo más potente. Vale, que hará una onda bastante potente. Bomba Bowser. Pulsa X para entrar en modo Bowser fundido. Explotar y provocar graves daños a los enemigos cercanos. Es decir, cuando nos transformemos, haremos una explosión que dañaremos a los enemigos en área. Por lo que dice la bomba Bowser parece muy espectacular. Pero apenas lo apreciaremos, ¿eh? La bomba esta de Bowser, ya lo veréis. Y eso sí, quitará vida. Pero que tampoco es tanto. No se aprecia esa enorme explosión que se habla. O esa explosión no se aprecia tanto como debería. Y por último, fuego infinito. Fuego infinito es mantener pulsado la A de Bowser cuando está en Bowser fundido. En Bowser grande, ¿vale? El de fuego. Para lanzar un chorro de fuego continuo. Es decir, que podremos disparar el lanzallamas bastante rato. El rato que queramos. Eso sí, no nos podremos mover del sitio. ¿Vale? Pues bueno, vamos a ver el vehículo. Que también nos falta por B. Es el Clone Cruiser. La verdad que ese aspecto es bastante chulo. Como podéis apreciar. Bueno, y con las mejoras y los planos más todavía. A ver, los planos. Lo podemos, podéis ver así. El gorro de payaso, que es lo que llevamos ahora. Que nos da velocidad más 10, aceleración más 5. Que como veis tiene mucha velocidad este vehículo, pero no tiene aceleración. Manejo tiene 0 y coma. No tiene nada. Y bueno, armadura tampoco tiene demasiada. El peso y velocidad es lo que tiene este personaje así. En principio. Lo que más destaca. Al lado vemos el perforador a Banzai Bill. Que esto nos dará más 90 de defensa de armadura. Más 5 de velocidad. O sea, abajo vemos el mascarón real. Aquí nos dará más 20 de manejo. La verdad que nos dará algo de manejo porque no tenemos. Y nos dará más 150 de defensa de armadura. Por último, el machacador de huesos secos. Nos da más 20 de aceleración, pero nos quita menos 10 de velocidad. Esto a cada uno, lo que más le convenga, lo que más le guste. Ya sabéis que está el modo carrera. Si está el modo de... Bueno, en historia hay que... Hay momentos que hay que llevar también defensa. Depende que bonus nos toque de aire. Y bueno, las modificaciones especiales. Vemos la placa de caparazón verde. Que nos da más 20 de manejo. Y menos 150 de defensa de armadura. Al lado vemos el blindaje caparazón espinoso. Que nos da más 300 de armadura. Esto solamente aumenta la armadura. Aparte que el aspecto le hace tener pinchos. Abajo la tabla de naves. Nos da más 150 de armadura. Más 10 de velocidad. Menos 5 de peso. Nos quitará peso. Bueno, nos da más velocidad y más defensa. Y por último, hueso de acero. Nos da más 10 de aceleración. No nos quita nada. Solamente es más 10 de aceleración. Que no está mal tampoco. Arriba las sirenas. Cuerno de plataforma sería... Bocina chirrido de semilla. Por desgracia no podemos hacerlas escuchar ahora mismo. Bocina fuente de rey. Bocina furia celestial. O furia celeste, mejor dicho. Y abajo, como ya sabéis, estas mejoras de aquí abajo. Es básicamente lo que tienen todos los vehículos. Que son 5 puntos de... Para aumentar, 5 puntos de mejora de armadura del vehículo. Y 5 puntos de mejora de ataque del vehículo. ¿Vale? Que haremos más daño o más defensa. Todos los vehículos tienen el mismo. El aspecto es muy chulo, ¿eh? Por eso. Ya lo veremos en algún vídeo. Que tal va la nave. Y bueno. Pues sin ir más lejos. Nos vamos a ir a hacer la... Vamos a cambiar el camino. Y nos vamos a ir a las arenas. A la isla Gresca pelea. A poner a prueba a nuestro Bowser. Pero antes, pues bueno. Lo que tenía el camino de arriba. A ver si es que gira. Invocamos ahí un Koopa con alas. Que se lanza contra los enemigos. Para que hay distan. O... Tres... Koopas. Al mismo tiempo. A los que les podemos... Pisar. ¿Vale? Los pisamos. Y los lanzamos contra los enemigos. Como si fuera el Mario Bros. Y como veis. Gira más y hace más daño. Básicamente. Es lo que cambia este camino. Lanza llamas. Pues no es continuo. Como sería con el camino de abajo. Ni tampoco hacemos... La explosión. Cuando nos transformamos. ¿Veis? Tampoco lo apreciaréis mucho. Cuando ahora cambiemos el camino. La explosión. Pues nada. Ahora sí. Nos vamos a la isla Gresca Pelea. Poner a Boxer a prueba. Bueno, chavales. Pues ya estamos aquí. En la isla Gresca Pelea. Con nuestro Boxer. Le hemos cambiado el camino. Ahora, pues... Pues... Bueno. Tenemos un golpe... Este que hace contundente. Contra el suelo. Tenemos... Tenemos... Especial. Bueno, en especial teníamos lo mismo. Ah, bueno. El lanzallamas. Continuo. Infinito. La verdad que nos podemos mover... Mueve la cintura lo que puede, eh, Bowser. No nos podemos mover del sitio. ¿Vale? Podemos disparar para los lados. Pero no nos podemos mover en 360 grados, eh. Y tampoco nos podemos mover del sitio mientras lo hacemos. Eso sí. Es continuo. Un ataque continuo. Como podéis apreciar. Infinito. Con el lanzallamas. Como cogiendo el camino de abajo. Que es el que más me ha gustado. Eh... El otro, pues, invocamos. Y además, mira. El fuego se queda ahí. Le sigue haciendo daño al muñeco. Al muñeco. Eh... Escupas. Sin transformarnos. Se convierten en... En hueso fundido. Eh... Que van a dañar a los enemigos. O sea, tienen que hacer daño. Y bueno. Y cuando nos transformamos, en teoría, hace la explosión. Y como veis, ya había dicho, no se aprecia. Vale. No se transforma en un boxeo fundido. Pero en teoría, quita vida. Vamos, acercamos a un muñeco de esto. Sí, lo veis. La explosión, que quita 49. No... Pensando... Que es boxer de Nintendo. Pensaba que iba a quitar bastante más. Iba a ser contundente. Porque... Como veis, agilidad no es lo suyo. Pero en sus juegos siempre ha salido, pues, un... Un tío contundente. Un vehículo pesado. Y un vehículo rápido. Era de potencia, vamos. Digamos, su... Es personaje. Sin embargo, aquí no veo que el daño sea demasiado destacado. Comparado con su coleguilla Donkey Kong en este juego. La verdad que Donkey Kong está mucho, mucho más mimado. Es más, tiene 400 más de vida que boxer. Y bueno, vamos a ponerlo a prueba. Vamos a ir a las oleadas para que lo veáis. También dejaré en el enlace a boxer. Pues si queréis compararlos, ya os digo y os recomiendo. Que si tenéis que elegir entre uno de los dos Skylanders de Nintendo. Que hay. Bueno, son dos los que hay. Que nos ha traído Nintendo en este Skylander. Que os hagáis con Donkey Kong. Desde luego que lo recomiendo mucho más. Porque es un personaje muy completo. Que se cura a sí mismo con mucha vida. Muchos ataques. Y seguro que os gustará mucho. Está muy, muy, muy chetado. ¿Todo listo para ver? Sí, vámonos para allá. ¡Ti, ti, ti! Empezamos la fiesta. ¡Saludos, estimado Serkelnaut! ¡Serkelnaut! ¡Y vengan a mi pista destruendo y lucha! ¡Hoy nuestro campeón Krieger de Calamidad! Lo dicho, ya nos quedan cuatro personajes y cuatro vehículos para ver en el canal. De este juego. Ya sabéis que tengo toda la colección. Y hay personajes que aún no los tengo porque no han salido a la venta, lógicamente. Bowser pertenece a Lote 3, si lo hubiera. Pero como Lote 3 quedan cinco... Con Bowser serían cinco personajes los que hubiera faltado. Es muy poquito. No haremos Lote 3 directamente. Sacaremos los últimos a medida que vayan saliendo y fuera. Porque son cinco los personajes que faltaban por ver. Del Lote 1 y del Lote 2. ¡Percusión Pander! ¡Qué me mola! Pues empezamos. A ver... Lo malo de los caparazones es que nos los destruyen. Por lo menos Percusión Tandem nos destruye los caparazones. Con lo cual vamos a cambiar la estrategia. Vamos a usar lanzallamas. ¡Venga, venga, venga! Ahí. Lanzallamas infinito. ¿Te gusta el fuego? Yo también tengo lanzallamas. ¡Hombre! Es lo malo que tiene. Eso sí, vamos a invocar los... Los Koopa. Ahora ya no tenemos los Koopas para que ahí está. Porque tenemos el camino de abajo. Pero tenemos los Koopas rojos, seguramente. ¡Sí, sí, mis Lipschens! ¡Contra las cuerdas! ¡Kopas de hueso! ¡Wow! ¡Qué queda! Mola mucho la transformación. Eso sí, es espectacular el aspecto. De la transformación de boxe de fundido. Vamos a ponernos en medio. Es que no llego. No me puedo mover. Vamos a hacer otra cosa. Cambio de estrategia. Caparazones. Sí, sí que llegamos a todos lados. Como ven, les podemos pegar los caparazones para darle más velocidad. Y van persiguiendo a los espíritus. Aquí no tenemos problemas de que no los destruyan porque son... Son ovejas. Aplaudid a las ovejas voladoras de un lugar de dimensiones hipnotas. La verdad que cuando vi la vida de Boxer me quedé sorprendido. Que Donkey Kong tenga 1200 de vida. Sí, es un... Skyland de elemento vida. Pero aún así. Es... Tiene 400 más de vida. Y tampoco defensa 40 es que sea la leche. Siempre lo podemos subir, ¿no? Con un sombrero. Pero tampoco es muy superior, ¿eh? Donkey Kong yo lo veo mucho más completo. Un personaje mucho más mimado para este juego. Que el propio Boxer. Boxer, pues bueno. Es un caprichito es tenerlo en la colección. Ya que sale por primera vez en Skylander. Un personaje de Nintendo, pues... Era tenerlo. Además un personaje famoso. Como el malvado Boxer. Hace la gracia, pero bueno. En sí, como Skylander poderoso... No lo podemos ahorrar en compra, digamos. Gastar dinero, porque ya sabéis que estos juegos son... Son caretes, ¿eh? Si no fuera por el lanzallamas... La partida costaría mucho más. El lanzallamas infinito es la clave, ¿eh? Ahora para el puerto de leite. Durante el intermedio, las proezas culinarias del verbre carne alimento. ¿De dónde saca toda esa comida? Es como una muñaza de almuerzo, ¿ya? ¡Ja, ja, 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 ja. Y gracias a los caparazones nos ayudamos a quitar más vida, porque realmente cuando pegamos con el martillo no quitamos tanto como deberíamos. Es una cosa muy curiosa. Muy curiosa, ¿eh? Estoy sorprendido. La poca variedad que han utilizado con Voucher. Incluso podrían haberle puesto un ataque de desplazamiento, él mismo, desplazarse como una concha gigante. Pero no, no, no se lo han puesto, ¿no? Han puesto poca variedad en ataques básicos y básicamente se ayuda con Koopas. ¿Has venido a pedir un favor? ¿A que sí? ¿Información? ¡Claro! Esto es crezca pelea, Skylander. Pues pelea. Veamos si tienes lo que hay que tener para hacerme hablar. ¡Uh! Se pone chulito, ¿eh? Se pone chulito. Vamos a enviarle Koopas. Sí, tengo un muelo en mis Koopas. ¡Uy, la vida! Estos enanos que no se ven. ¡No te ves a cosa de hacer ruido con las manos! Bueno, ya sabes lo que dicen. Si no puedes ganar, haz trampas. Haz trampas. La única forma de quitarle vida rápidamente a este enemigo es con el larga llamas. Es la única forma. Si logras atraparme, quizás te cuente lo que quieres saber. Me destruye las caparazones. Es que... Dios, se ha girado por mí. Se ha girado por mí. Muere, quemado. ¡Muere, quemado! ¡Muere! ¡Muere! Si le gusta, diría muchas balas de fuego. Pues toma lanzallemas. Y ahora lanzallemas para este. ¡Oh! Vale, ya lo he dado. ¡Ya basta! Vamos a enviar más esqueletos. Además se ponen en fuego cuando los quemamos. Como son inmortales, los podemos quemar y se tiran contra los enemigos en fuego. Es bastante gracioso. Pero básicamente los ataques que tienes con ayuda de los Koopas no tiene demasiada variedad. Podrían haberle puesto bastante más cosas, ¿eh? Viendo lo que han puesto a Donkey Kong. Claro, lo estamos comparando con su otro compañero de saga. Que sería Donkey Kong de saga de consola. Que sería de Nintendo, ¿no? A ver, vamos a enviar. ¡Muere! ¡Lanzallamas infinitos! La clave. Es la clave de la búsqueda. Ni siquiera es un martillo. Es el lanzallamas infinitos. Por eso me gusta el camino de abajo. El camino de arriba básicamente te ayuda a sacar más cantidad de aliados más fácilmente. Y hacer un poquito más daño con los comparazones, con ellos, con los Koopas. Y el camino de abajo pues se centra ya en ataques de Bowser fundido. Pues nada chicos, espero que os haya gustado. No olvidéis comentar el like. Ya os digo que si tenéis que elegir entre Bowser o Donkey Kong, elegir siempre Donkey Kong. Tiene mucha más variedad de ataques. Se cura el mismo cada vez que pega. Tiene 400 más de vida. O sea, 1200 y pico de vida. Y la verdad que está mucho más mimado, ¿eh? Donkey Kong. Igualmente espero que os haya gustado. Que os haya servido para vuestras futuras compras. Este análisis de figuras. Y nos vemos en los siguientes vídeos. Ahora sí, ¡hasta luego! ¡Adiós!